Voy a cambiar mi camión. Bueno, voy a cambiar de vida, voy a cambiar. Voy a tener la moto con la que yo soñaba de adolescente. Sí, pero tengo miedos, tengo miedos más que nunca. Pues de eso voy a hablar en el episodio de hoy. El cambio de vehículo, de miedos, de motos, de garajes, de todo esto. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Ya lo conté en Instagram, pero bueno, habrá mucha gente que no lo habrá visto, pero sí, estoy convencido a cambiar de vehículo y va a ser algo más grande, bastante más grande. Algo que necesitaré un carné diferente, ahora voy a hablar de todo eso. Y bueno, para el que no haya visto todo esto en Instagram, no use Instagram, no me siga en arroba viajandosimple. Que sepáis que acabo de abrir un canal en WhatsApp. Tendréis el enlace en la descripción, pero en viajandosimple.com barra W. Podéis seguir a través de WhatsApp. Estoy subiendo ahí cosas, bueno, un poquito diferentes, un poco más personales. Un poquito de todo. Y sobre todo, cómo va el proceso de todo este cambio, de esta nueva vida que creo que voy a llevar. Porque, bueno, ahora vais a ver, pero no va a ser solo un cambio de vehículo. Porque la primera idea, o una de las ideas también era cambiar a una tiny house, ¿no? Una de esas casitas pequeñas, instalarla en un terreno. Bueno, pues sí, de todo esto os quiero contar hoy. Os haré una breve introducción, contestando también a muchas de las preguntas de las que me habéis hecho llegar. Os hablaré sobre mi nueva vida. Hablaré sobre el nuevo vehículo que, bueno, pues que ronda mi cabeza. Sobre todo, os voy a contar un poco en detalle cómo va a ser distribución, demás. Hablaros de una moto que, bueno, ya veréis. Y sobre todo, que hablaros de los miedos que me produce esto. Yo he cambiado muchas veces de vehículo, pero nunca he tenido miedos o nunca he sentido que me podía arrepentir. Aquí, bueno, ya veréis. Pero bueno, antes quiero hablaros de un patrocinador nuevo que tengo. Que me encanta daros la presentación hoy. Porque estoy seguro que después de las navidades y del fin de año, pues para muchos de nosotros se apodera una sensación así un poco como rara, como de desconsuelo. Y bueno, además quedan por delante un montón de meses de invierno, frío, días oscuros. Sobre todo además aquí, donde estoy ahora mismo, en el País Vasco. Pero no te preocupes, porque tenemos la solución perfecta. En este 2024, ¿por qué no volar mejor? Emirates te lleva a lugares donde el sol siempre brilla. Imagínate relajarte en las playas paradisíacas de Bali o Islas Mauricio, donde además yo estuve a punto de irme a pasar una larga temporada con mi expareja. O imagínate irte a Dubái o encontrar esa serenidad que nos da Tailandia. No sé si necesitas más razones para elegir estos destinos. Yo creo que es la mejor época del año para poder viajar allí. Y con Emirates las vacaciones comienzan en el mismo momento en el que te montas en el avión. Tienes barra libre de bebidas y delicias locales para preparar así un poco tu paladar y además poder disfrutar de tus pelis favoritas durante todo el trayecto. Así que este año, deja atrás el frío, los guantes, los gorros y el trabajo por unos días también y entra en emirates.com para descubrir tu próximo destino. Y vale, voy a empezar respondiéndoos a una pregunta que me ha hecho mucha gente. ¿Pero qué le pasa a este camión? Si está chulísimo, ¿no? Pues sí, es verdad. He tenido muchos vehículos camper y este sin duda es el mejor, con el que más contento estoy con todo. Me arrepiento de algunas cosas, sí, como siempre, pero de muy, muy, muy pocas y que además son unas tonterías. Pero aún y todo, pues me gusta cambiar de vehículo. Eso hay que tenerlo claro. También decir que el Capstar va a ser el vehículo que más tiempo me vaya a durar porque esto del cambio de vehículo no es para mañana. Voy a tardar porque hay un proceso de carnet, de encontrar el vehículo, de encontrar un hueco para que lo campericen y tal. Venderé el Capstar, por supuesto, venderé mi camión. No me puedo permitir tener dos vehículos, pero ya digo que esto no es para ya. Cuando tenga el otro ya más o menos, pues lo venderé. Puede ser que lo venda y me vaya a hacer un poco las Américas durante un año mientras esté en proceso de camperización este. No sé, ya lo pensaré, pero sí, no me voy a quedar los dos. El Capstar me dará mucha pena, igual que me dio la T4, porque más la T4 la hice yo, pero bueno, el Capstar es increíble. Para mí es increíble y llegará el día que lo tenga que vender. Y bueno, pues si a alguien le encaja, pues lo comprará y espero que sea muy, muy, muy feliz. El precio, por cierto, no lo sé, que mucha gente ya me está escribiendo. Oye, ¿lo vendes? Mándame, dime mi información y tal. No tengo ni idea. Miraré en ese momento a cómo están ese tipo de camiones y lo venderé sin ninguna prisa. Bueno, pues confío que los precios estén altos como están ahora, como siempre para vender, pero bueno, oye, se venderá al precio que se tenga que vender. También digo, no me arrepiento absolutamente nada del Capstar. Está siendo un vehículo espectacular. A todo el mundo, sobre todo que vaya a pasar largas temporadas, les recomiendo un camión así. Ya os he hablado un poco de cosas que me arrepiento, como puede ser la altura de un poquito de las ventanas, aunque al principio estaba muy contento. Ahora me hubiese gustado ponerlas un pelín más bajas. La repartición de pesos también es algo que me arrepiento un poco, entre comillas, pero no, son tonterías que, vamos, que estoy encantado. Lo que creo que sí que me puede pasar es que me acabe arrepintiendo del cambio y querer volver atrás al Capstar. No lo sé, no tengo ni idea. Ya os voy a contar ahora un poco por qué lo del cambio y todo esto. Pero sí, eso podría pasar. Podría pasar que me arrepiente. Ya veremos, pero bueno, siempre estoy a tiempo de volver, ¿no? Pasar una temporada con el nuevo y volver a tener algo parecido. Me parece que no, pero bueno, ya lo veremos. También alguien me ha dicho, oye, ¿y seguirás llamándote viajando simple con un vehículo mucho más grande y con más pijadas aún de las que tienes en el Capstar? Pues sí, probablemente sí. Pero bueno, ahora ya empezará a ser como una ironía, ¿no? Viajando simple con un vehículo como el que tendré. Pues sí, será una ironía, pero seguirá siendo viajando simple. Vale, quiero contaros eso, un poco mi nueva vida. ¿Qué es lo que pasa? Que cada año viajo menos. Yo empecé en 2018, bueno, empecé antes, pero a vivir en la furgoneta sin fecha de vuelta y tal. Fue en 2018 y hacía muchísimos kilómetros. ¿Qué pasó? Que en 2019 empecé a hacer menos. En 2020, con la pandemia, me quedé por España. Hice menos y me he dado cuenta que cada vez me gustaba ir más despacio. Y ahora en Canarias, porque bueno, ahora estoy grabando esto aquí en casa de mi hermana, en Euskadi, País Vasco, pero dentro de dos semanas, menos de dos semanas probablemente, vuelvo a lanzarote donde está mi camión. Y en Canarias estoy haciendo menos kilómetros todavía y estoy muy feliz. O sea, si estoy solo, puedo estar tranquilamente una semana o más tiempo en un mismo sitio sin moverme. Cuando estoy con gente, pues ahora que he estado con Gonzalo, con Gonzaventuras, hay un crack que lo estamos pasando muy bien, pero pues me muevo un poco más. O cuando viene un amigo a viajar conmigo, pues me muevo más. Pues genial. Pero, por mi cuenta, no me apetece tanto el descubrir sitios nuevos. Me apetece más vivir en sitios. Entonces, si ves la gráfica un poco de los kilómetros que hago mes a mes, pues ves que cada vez va a menos. Y luego, pues como digo, me apetecía probar algo un poco diferente a lo que ya tengo. Siempre es así. Sobre todo también, como empecé en el mundo de las camper con muy poco presupuesto, pues me gasté, creo que fueron 900 euros mi primera furgoneta. Y luego iba más a más, hasta que ahora pues tengo este capstar de lujo. Pues lo otro será un poquitín más. Vale, entonces, ¿qué pasaba si me compro una tiny house, o algo así? De estar fijo en un sitio y digo, eso ya me parece un salto muy gordo. El no poder moverme o que moverla sea un poco un follón. En cambio, un autobús grande o un vehículo o un camión, bueno, pues sí, es bastante incómodo para moverlo en comparación con una furgonetilla, pero se puede mover tranquilamente. Y yo creo que para cuando tenga el camión nuevo, el autobús nuevo o lo que toque, pues todavía me querré mover menos que ahora. Entonces, pues puede ser que con este vehículo me pase un mes en un mismo sitio, dos meses, y al final esté, yo qué sé, en media docena de sitios cada año. Entonces, sí, va a ser muy incómodo moverlo, pero en comparación con lo que tengo, pero claro, sería peor una tiny house. Que mucha gente ya me está diciendo, no, te vas a arrepentir porque es horrible para mover un camión grande o un autobús. Pues sí, pero depende de con qué lo compares, ¿no? Y aún y todo lo vas a poder mover porque, sí, no es una casa. Bueno, luego alguien también me decía que esto también es muy interesante. Es, oye, cada día quieres más y más y te estás aburguesando, ¿no? Pues esto es muy interesante porque creo que es verdad y, bueno, creo que me ha pasado siempre así. Como digo, pues la primera furgoneta era una monovolumen de asientos que yo tumbaba y dormía adentro. Entonces, con la siguiente podías decir lo mismo, te has aburguesado. Ahora tienes un mueble para guardar cosas. Y en la siguiente, joder, ahora tienes, yo qué sé, un techo elevable que puedes estar de pie. Pues sí. Entonces, tengo sentimientos enfrentados un poco con esto. ¿Qué es mejor? ¿Conformarse o querer progresar? Porque yo soy muy fan de ser feliz con lo que uno tiene. Pero también soy, me gusta esta idea de aspirar a más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, sí, me estoy aburguesando, llamalo como quieras. Pero sí, efectivamente, cada vez quiero un poco más. Ese ruido que igual habéis escuchado ahora mismo era mi cuñado entrando en casa, así que he tenido que parar de grabar. Es lo que tiene compartir la casa con otras cuatro personas. Acostumbré a estar yo en mi solitud o mucho con una persona más en mi casita rodante. Y de eso voy a hablaros ahora mismo. De cómo va a ser este futuro vehículo. Probablemente, de momento, por lo menos, lo que más me llama la atención es un camión. Un camión de verdad. Un camión grande. Un camión que se conduce con carné de camión. Ya es algo que he estado mirando. El tema de los carnes. Pero, vamos, básicamente, voy a tener que pagar un carné que no sé, que vale 1.500 euros o algo así. El cap parece que no me lo voy a tener que sacar. Es parte del camión que vale con 1.000 euros. Del carné de camión que hay que renovar cada cinco años y tal. Pero eso es solo para transportar mercancías. Pero sí, 1.500 euros igual me tengo que gastar. Tengo que mirar mejor. No lo he mirado casi. Entonces, lo que estoy buscando más o menos. Bueno, buscando todavía. No me gusta buscar camiones. Pero lo que tengo en la cabeza es un camión más o menos de unos 8 metros de largo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Una autocaravana de estas largas o de las normales. Vamos. Suelen ser 7 metros 40. Que al final, si le pones un portabicis detrás, ya te estás llegando a los 8 metros prácticamente. Así que, bueno, no es tan largo. Pero sí es ancho. Son 2 metros y medio de ancho. Que una autocaravana suele ser un poco menos. Y mi camión, concretamente, son 2 metros de ancho. Así que medio metro más de ancho que mi camión es mucho más ancho. Dentro, la caja. Bueno, son como bastante estándar, ¿no? Hay diferentes tipos de cajas. Pero yo la que busco más o menos, o me gusta, es de 6,1 metros de largo. Por 2 metros con 5 de ancho. Por 2,6 de alto. ¿Vale? La diferencia de mi camión, la actual, es que son 4,30 de largo. Por 2 metros de ancho. Por 2,20 de alto. O 2,25. Algo así. Entonces, bueno, pues hay diferencia. Ahora voy a hablar un poco de esto. La distribución. A ver, os recomiendo que entréis aquí en el canal que digo de WhatsApp. Que es viajandosimple.com.w. Y ahí tendréis un vídeo donde lo podéis ver, si no en Instagram también está. Pero básicamente la distribución va a ser una cama fija al fondo. ¿Vale? Con un garaje debajo. Luego en el lado derecho, pues una cocina. Y en el lado izquierdo, un sofá. Pero bueno, habría en realidad mucho hueco entre ello. La parte más pegada a las puertas grandes. Porque sí, por supuesto, va a tener unas puertas traseras grandes. Para mí es de lo mejor de este tipo de vehículos. Del que el Capstar que yo tengo también. Ya sabéis, lo digo, está en la sopa. Me encantan esas puertas. Pues esto va a ser igual. Un sofá pegado a esas puertas. Y a mano derecha, igual que tengo ahora, una mesa abatible. Con una pantalla para usarla de monitor. Me encanta esto. Me encanta poder estar trabajando y sintiéndome medio fuera. Me encanta estar en el sofá y sentirme como si estuviese fuera. Cuando hace buen tiempo, claro. Y sí. Entonces, esta es un poco la idea. Con una chimenea, por supuesto, y todo. Os recomiendo que veáis el vídeo. Porque a mí explicaroslo aquí, pues me resulta un poco complicado. Al ser tan alto, la idea es que tenga un doble suelo. Porque ahora mismo mi camión hace 2,20 metros. Y los altillos, yo que mido casi 1,90, pues llego justo. Entonces, cualquier otra persona le cuesta. Entonces, estoy pensando que el interior sea como 2,10 metros en vez de 2,20 metros que tengo ahora. Y esos 50 centímetros extra que sea un falso suelo. Donde irán cosas como depósito de agua, que igual pues llevo 1,000 litros. Depósito de aguas sucias, por supuesto. Todo el sistema de, yo que sé, el calentador de agua. Pues el gas. Todas las instalaciones, ¿vale? Irían ahí como en compartimentos, aislados, no sé. Y luego una zona para guardar, yo que sé, pues ropa de invierno. No sé, las típicas cosas que no usas tanto, ¿no? Sí. Y me gusta que el peso esté en ese falso suelo. Y así. También se me ocurre hacer como 2 alturas. En este camión. Ya digo que no tiene por qué ser un camión, poder ser un autobús. Pero de momento me llama más la atención el tema del camión. No lo he dicho, pero para hacer el carnet de bus, por ejemplo. Es un carnet diferente si vas con más de 9 plazas o algo así. Mi idea sería quitar las plazas o dejar muy pocas. Pues no hace falta el carnet de autobús. Pero claro, si yo empiezo a mirar autobuses y los quiero probar, no los puedo conducir. Es una faena. Por eso quiero sacarme primero el carnet de camión para luego poder probar vehículos. Pero bueno, ya iremos viendo. Entonces ha habido gente que al ver esta distribución me dice, ¿y en el medio todo libre? ¿Tanto hueco? Ahí. Y yo sí, porque... Bueno, me decían, no, es que diáfano o todo así y tal se desaprovecha. Porque la idea es que no haya paredes. Que la parte más alta... Bueno, es que no os he hablado del baño. Pero la parte más alta que sea la encimera prácticamente. Creo que eso irá a 90 centímetros del suelo, a un metro por ahí. Y a esa misma altura más o menos que vaya la cama. Entonces la cama irá a un metro del suelo. Pero luego hay el falso suelo de medio metro. Así que hace un metro y medio. Luego hablar un poquito más del garaje y de por qué quiero esto. Entonces, ¿todo en el medio libre? Sí. Porque yo no busco tener más espacio de almacenaje. Yo no busco tener habitaciones. Yo busco más espacio vital. Mucha gente yo creo que nos cuesta entender esto porque al final estamos acostumbrados a una camper donde aprovechas al máximo. Y luego que mucha gente viaja con más personas en su día a día, con niños y tal. Y bueno, pues tiene que hacerlo diferente. Pero sí, yo lo que busco es amplitud. El estar dentro del camión y que sea lo más grande posible. ¿Sabes? Eso es un poco lo que busco. Así que sí, puedes llamarlo que se desaprovecha. Puedes decirlo que guay, que diáfano es. Como quieras. Pero esa es un poco mi idea. Y alguien me decía también, oye, pero si es la misma distribución y si las medidas tampoco son tan altas, ¿por qué vas a cambiar? ¿Ya te sale a cuenta tanta movida por un metro más de largo? Que en realidad sería un metro ochenta, si mis matemáticas no me fallan, más de largo. Pero bueno, he calculado el volumen. El volumen de mi capstar son 18 metros cúbicos. Lo que yo tengo en la cabeza con esto que os he contado son 39 metros cúbicos. O sea que es más del doble. Aunque parezca que es poca la diferencia, es más del doble en volumen. Así que sí, me merece la pena. Y luego, a mí me gusta esto. Para mucha gente esto le puede suponer un trauma, ¿no? Todo este cambio y tal. Yo lo hago porque me gusta. No lo hago porque quiero una moto, no lo hago porque quiero más espacio, no porque quiero un doble suelo, no. Todo eso está genial. Pero a mí me gusta cambiar de vehículo. Por eso he tenido tantos vehículos. Sí. Y a pesar de estar muy contento con muchos de ellos, pues he ido cambiando. ¿Por qué? Porque me gusta y porque para mí personalmente no me supone ningún gasto. Si sumo todo lo que me han costado todos los vehículos en mi vida, me va a dar el resultado, que es el dinero que luego me han devuelto. Así que no me supone dinero. Luego también un amigo me decía, o alguien también dentro de las socias, me decía por un camión 4x4. Vale, esto lo tendría que mirar un poco mejor. Pero sí, sí que hay camiones. Claro, la idea sería en ese caso comprar un cacharro. Bueno, con ciertos años, que sea probablemente de trabajo, que hay camiones de estos 4x4, y yo hacerle una caja atrás, como pudieron hacer los chicos de Alshon de mi furgón. Sí, algo así, ¿no? Una caja medida, con las puertas y con los materiales que yo quiera. Es una idea, pero no sé hasta cuánto uso le daría yo. Pero sí, me decía un amigo que además ha trabajado arreglando camiones y tal, me decía que, claro, en muchos sitios de los que yo me meto, con un camión de estos de carretera, un rígido de estos, no me podré meter. Y yo, bueno, pues sí, efectivamente, ya sé que en algunos no me podré meter, pero es lo que hay. Creo que me compensa. Sí, con un 4x4, pues igual iría un poco más tranquilo. Pero sí, no lo sé. Lo valoraré viendo un poco precios y tal. No quiero que esto se desmadre de dinero, porque no me lo puedo permitir para empezar. Y, bueno, pues ¿por qué no? Porque yo también me siento más cómodo con vehículos que no valen muchísimo dinero. Por ejemplo, ahora ya con el camión me da miedo dejarlo en sitios. ¿Sabes? Ahora estoy aquí en Euskadi, pues me da miedo. A ver, lo he dejado por primera vez en un sitio de pago. Sí, creo que es la primera vez que pago porque me guardan el vehículo. Pues eso son cosas que antes no tenía tanto miedo, porque siempre he tenido vehículos baratos. Y a mí eso me ha gustado. Pero bueno. Hablando un poco del tamaño, también alguien me decía, oye, tú siempre has defendido el tamaño comedido. Me sorprende esto que nos cuentas. Y para empezar, digo que creo que todos cambiamos. Yo lo que predicaba un poco igual cuando empecé este podcast en 2019, pues yo he cambiado mucho. Igual que estoy seguro que los que escucháis este podcast, pues tú también habrás cambiado, ¿no? Pues sí, efectivamente cambio. Pero creo que nunca he dicho que para vivir, sobre todo sin moverte apenas, sea malo algo grande. Sí que para hacer muchos kilómetros, pues creo que algo más pequeño es lo ideal. Pero bueno, también hay gente con autocaravanas, pues o sea, siete metros y medio, haciendo miles de kilómetros en cada viaje. O sea, si esto va a ser un poquito más, o prácticamente igual. Entonces, bueno, yo me lo tomo así, pues... Bueno, pues porque he ido cambiando, porque viajo más despacio, o ya con esto la idea es viajar poco. Ojo, más que viajar, moverme. Moverme, yo qué sé, una vez cada mes, cada dos meses y estar en sitios diferentes. Eso sí que me apetece. O que creo que me va a apetecer. Porque de aquí a cuando cambie, pues a ver cómo van las cosas. Y también alguien me preguntaba, ¿pero para qué necesitas tanto espacio? Bueno, pues ahora están pasando ciertas cosas en mi vida que antes no pasaban. Que, bueno, ahora, por ejemplo, estoy haciendo kitesurf. Ahora cuando vuelva a lanzar, te voy a tener que vaciar probablemente todo lo que llevo debajo del sofá cama. Lo voy a sacar y lo voy a tener que ordenar todo, porque ahí ya tengo esperándome un equipo de kitesurf. Que, bueno, tampoco ocupa muchísimo, pero que ocupa. Entonces ya, creo que a partir de ahora voy a ir, bueno, bien despacio. Para que si viene alguien a viajar conmigo, tenga su espacio y tal, pero ya no voy a andar sobrado de espacio, como hasta ahora. Y luego también pasa una cosa, que estamos barajando a hacer un curso de parapente. Imagínate que me compro un parapente, pues es otro trasto más, que tampoco ocupa muchísimo, pero pues si ya voy a andar así. Y luego, claro, digo, ostras. Esto fue una reflexión muy, muy interesante. Bueno, luego cuento un poco más, pero es el tema de la moto. Vale. Sí, luego al final os hablaré un poco del tema moto y el tema garaje. Entonces, algo interesante también es dónde lo voy a aparcar. Pues no tengo muchas respuestas. Sé que, por ejemplo, donde está en Canarias, pues en muchos sitios no tendría problemas para estar bastante tiempo. También me apetece probar a estar en el terreno de alguien. Sí, adquirir un terreno. No sé. Tendré que ver. Y va a ser, bueno, pues una aventura nueva. Tampoco me preocupa mucho. Seguro que, pues, alguna vez, pues, pague por aparcarlo. Otras veces no. Ya, ya veremos. Vale, luego el tema del baño, que no he dicho mucho. La gente se echa las manos a la cabeza cuando digo que quiero otra vez un baño igual que el que tengo. No soy tonto. ¿Vale? Mucha gente me está insultando prácticamente. Pues no, no soy tonto. Yo he tenido un baño como el que tengo, con una ducha, con un baño, todo abierto y me encanta. Entonces, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿No? Porque la gente me diga, no, mucho mejor un baño cerrado. Bueno, pues, para ti probablemente, sí. No sé cuántos días hubiese deseado yo tener en el cápster un baño cerrado, una ducha cerrada. A mí me encanta, sí, abierta, con una cortina que en el día a día está abierto y para ducharlo lo cierro. Y entonces, así está todo diáfano. Parece todo más grande, da una sensación de amplitud y tal. Yo he viajado muchas veces acompañado y, bueno, pues me acuerdo en Escocia, por un ejemplo, pues sí que cuando, para hacer pis no, pero para hacer, pues, lo otro, sí que la persona que lo utilizaba se quedaba sola en el camión y el otro salía. Pues sí, es una pega. Bueno, pues para mí no me costaba, o sea, prefiero eso mil veces más que tener un espacio cerrado y solo para eso, ¿no? Pero repito, soy yo, por eso me lo voy a hacer a mi medida, por eso el mundo camper está tan guay que cada uno nos hace sus locuras a medida, pero sí, la idea es hacerlo igual. Si lo hiciese con paredes, no va a ser por mí, sino va a ser pensando en mis futuros o futuras acompañantes. Lo que sí que no voy a poner, bueno, alguien me decía, ¿pondrás por fin un baño completo? Y yo, bueno, creo que ya tengo un baño completo, lo que me falta que es un vide, bueno, un lavabo, sí, un lavabo, sí, pero no sé, yo teniendo el fregadero de la cocina nunca he tenido problemas, entonces yo prefiero tener solo uno, creo que es más fácil todo y sí, no sé. Pero bueno, ese es un poco el tema del baño. También se me ocurre, gracias a que alguien me lo comentó por ahí, por algún sitio, es que el plato de ducha esté en un agujero en el falso suelo. Eso lo tendría que ver porque tampoco veo tantas ventajas porque, claro, a mí me gusta que la cortina luego, pues pueda gotear encima de la propia ducha, ¿no? Y, bueno, también deciros que, repito, estoy encantado con mi baño, tanto que ahora estoy en casa de mi hermana y de verdad que para mí ducharme aquí es peor que ducharme en mi camión, ¿vale? Ella aquí tiene una mampara, una bañera y, bueno, pues lo típico, pues, no sé, por la forma, no sé, yo estoy más cómodo en esto. Y, claro, la idea es que en este camión nuevo o bus o lo que sea haya un plato de ducha mucho más grande que el que ya tengo ya es grande, sobre todo para una camper, pero es que hay platos de ducha de casas que son como el mío más pequeños. Así que sí, pero la idea es que sea todavía más grande para que ni de broma toques la cortina, ¿sabes? Que esté ahí la cortina para no mojar, pero sí. Creo que va a estar muy guay. Esto sí que me apetece, una ducha enorme. Sí, como no ocupa y como yo quiero tener espacios diáfanos, pues oye, puedo tenerlo. Luego alguien también me decía yo esperaría que terminen Oscar y Blanca para aprender de sus errores. Totalmente de acuerdo, eso yo ya lo había pensado. Me encanta el proyecto que tiene Oscar y Blanca de vivir en ruta, echarle un vistazo, porque, porque, bueno, están haciendo un camión un poco más pequeño de lo que yo busco, ellos buscan, han comprado una doble cabina y tal, pero bueno, lo van a hacer en Port Camper, que son los que hicieron mi Capstar, en Barcelona, que son unos cracks, estoy seguro que les hacen un trabajo increíble. A mí me gustaría también que lo hagan ellos, mi nuevo vehículo, pero bueno, entonces, por supuesto, que quiero ver cómo viven ellos ahí y que me cuenten de primera mano que harían diferente y que tal, porque además van a hacer también un garaje dentro, cerrado, no debajo de la cama como yo, van a hacer cosas muy diferentes, pero sí, por supuesto, voy a aprender de los errores y no solo de ellos, sino de Port Camper al final, con cada camión sobre todo, que es un poco el estilo que hagan, pues aprenderán más y más, entonces, pues encantado de estar yo detrás de ellos y no adelante, me encanta. Vale, ¿qué más? Aire acondicionado, creo que voy a poner esta vez, es un poco pijada, esto es que si hubiese tenido un aire acondicionado en el Capstar lo hubiese usado muy pocos días y mira que me tocó una ola de calor en Canarias en octubre, en verano en cambio en julio, en agosto no estuve, pero en julio estuve súper a gusto, no subía de 29 grados nunca, en cambio, sí, en esto hubo ola de calor y 35 grados dentro y eso fue un rollo, pero bueno, con ventiladores y tal, yo me he dado cuenta que no lo paso tan mal como pensaba si son pocos días, si son 3, 4 días, entonces para esos 3, 4 días el aire acondicionado, pues yo qué sé, pues igual ya por una cosa más, pues igual lo pongo, también un poco aprovechando que puedo colaborar con empresas y que seguro que, a ver, si lo pongo ya os aviso que es porque me sale más barato o que no pago nada por él porque les voy a hacer pues yo qué sé, pues algún episodio probablemente patrocino por él o por la empresa o lo que sea y luego porque me gusta probar estas cosas, hablar de ellas, lo bueno, lo malo, a mí me gusta tener el techo libre para muchas placas solares y muchos y bueno, muchas no, pero claraboyas, ¿no? que mínimo haya dos grandes o tres pequeñas o algo así, sí, veremos. Y hablando de placas solares, bueno, por supuesto llenaría el techo de placas solares prácticamente porque mucha gente dice no es excesivo, vale, cuando llueve nada es excesivo, cuando llueve, si te llueve una semana entera, o sea, estás tirando la batería, las placas solares prácticamente no hacen nada, cuantas más tengas, pues más hará, pero si hace 0,5 y multiplicas, cada placa hace 0,5 y lo multiplicas por 10 placas, pues tampoco consigues mucho, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que haya muchas placas para esos días de lluvia y bueno, pero haré algo bastante parecido a lo que yo tengo en el camión, que estoy bastante contento y sí, es un poco un poco la idea con el tema del sistema eléctrico creo que no habrá mucha variación. Igual sí me gustaría hacer algo para que en pleno invierno, que me ha pasado, yo que sé, en Holanda estuve ahí en octubre, noviembre incluso, el sol apenas se levantaba, entonces ahí tener una placa solar en el techo que se pueda abatir o poner una placa auxiliar de estas flexibles y tal en esos momentos como en las ventanas, o sea, es por fuera, pues algo así me gustaría tener. Sí. Luego, tema puertas, la idea es que haya dos puertas como tengo ahora en el Capstar, pero serían mucho más altas y mucho más anchas, entonces ya creo que es buen momento para poner una puerta lateral. Sí, creo que entraré más por la lateral, creo que puede ser más cómodo, pero las que quiero tener para poder sentirme fuera son las traseras. La idea es poder entrar por las dos y sí, me acuerdo que en el Capstar lo barajé, pero claro, primero la distribución no me gustaba con la puerta y luego que era una pasta y aquí, pues a ver, no sé, ya veremos, pero sí, la idea con la distribución que tengo me cuadra una puerta lateral. Además que son muy estrechitas las de autocaravana, son 50 centímetros por lo que he visto, son enanas. Entonces, sí, no me fastidiaría mucho al tener tanto espacio. Por supuesto, la llenaría de ventanas, pondría las ventanas más bajas de lo que tengo ahora un poco, que mucha gente me dice que en mi camión están muy bajas, pues a mí me gustaría más bajas todavía. Repito, aquí cada uno es un mundo, pero sí, a mí me gusta estar sentado en el sofá y poder ver como hacia abajo, no tanto como hacia arriba. No sé si me explico. La gente que está en mi camión creo que lo entenderá. Eso sí, claro, si tienes una ventana tan baja y estás de pie, pues ahí es la pega. Pero bueno, paso al final mucho tiempo sentado, trabajando el sofá, lo que sea. Vale, alguien me ponía, claro, ibas a poner la cama más grande porque se viene una relación. La cama, la idea es que sea igual de 1,40 más o menos como lo que tengo ahora. A ver, yo no hablo mucho de esto, pero en estos años que yo viajando y viviendo en una furgoneta he tenido más pareja, o sea, he estado más tiempo con pareja yo creo que soltero. He tenido, sí, bueno, he tenido parejas. Vamos. Sí, entonces no es porque se venga una relación que yo pues estoy muy muy abierto. Ahora mismo no tengo ninguna relación con nadie creo que ya sabéis que compartí un podcast con María que era mi expareja donde hablábamos sobre comprar la furgoneta a un amigo como yo le compré la Volkswagen T4. Os dejaré el enlace de este episodio que para mí es muy interesante como reflexionamos sobre todo esto, sobre lo malo de comprarle un vehículo a un amigo y bueno, un poco lo que pasó también con esta T4 que tengo ahora mismo por cierto a escasos metros de donde estoy sentado la estoy viendo aquí abajo y bueno, voy a hacer cosas interesantes. Si queréis verlo repito que en WhatsApp voy a estar compartiendo más cositas de esto, ¿vale? viajandosimple.com barra W vale, cama motorizada alguien me ha preguntado si iba a poner no. me parece buena idea pero no sé por qué nunca me cuadran las distribuciones que yo tengo. Haré alguna distribución diferente con una cama motorizada o sea, de estas que bajan del techo pero no sé para empezar que siempre dicen ¿no? que los pesos lo ideal es que estén lo más bajos posibles entonces una cama al final un colchón de 1,40 por 2 metros que es mi idea pues pesa bastante. Por cierto, tendré por fin un sofá de cama una cama fija cosas que no he tenido en mi vida tengo ganas de ver cómo se siente a ver si es tan horrible como la gente me dice el sofá cama comparación con una cama ya os digo que en casa de mi padre por ejemplo no he dormido muy allá aquí en casa de mi hermana estoy durmiendo un poco mejor pero bueno la cama es enana me salen los pies pero bueno sí, estoy durmiendo bien pero tampoco en realidad preferiría dormir en mi camión creo ahora mismo pero estoy encantado aquí vale, luego molaría hacer una terraza en el techo ya os decía es muy tú pues en realidad no me convence la verdad es que no mucha gente lo pone es muy guay lo ves en fotos y tal para empezar que llama mucho la atención a mí no me gusta llamar mucho la atención ya con mis puertas con mi camión ya llama la atención como para encima estar en el techo y no lo veo creo que no lo usaría mucho yo he subido una vez bueno he subido una vez al techo de la Volkswagen T3 que tuve y no he vuelto a subir y bueno estaba acompañado y el plan pues acompañaba a hacer eso pero ah miento lo he hecho dos veces una vez solo y otra vez con con esta persona pero pero no 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 lo veo creo que quita mucho espacio para para las placas solares para claraboyas para tal y no 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 sobre todo porque llama la atención vale luego tema la antigüedad del camión probablemente sea algo pues tipo lo que yo tengo ahora mi capster es de 2004 pues entiendo que algo parecido ¿no? y ahora me decía haga un camión viejo que será económico de comprar pero luego se te va a ir el presupuesto en cualquier reparación ya sé que las ruedas yo que sé cambiar el aceite en un camión así va a ser muchísimo dinero pero bueno pues oye tenéis que pensar que llevo ahora mismo cuando estoy grabando esto seis años sin pagar alquiler y esto suma y sigue entonces creo que me voy a poder ahorrar o sea que me creo que me voy a poder permitir pagar las reparaciones que toque en este capster de momento no he tenido ningún bueno no me ha dejado tirado nunca una vez cambié el viscoso que se llama para que refrigere mejor el motor pero no entonces que ya con el capster ya me avisaron no doble rueda ya verás que gasto bueno pues pues no no sé veremos veremos si se porta también como los todos los vehículos que he tenido pero a mí en realidad cada vez más me dan miedo los vehículos más nuevos un vehículo nuevo sobre todo en las furgonetas tengo muchos amigos que tienen furgonetas pues yo que sé el 2018 el 2020 y que tienen averías siempre por las mismas mierdas del filtro antipartículas de las blue de todas estas vainas nuevas que bueno no sé no sé pero son carísimas pero carísimas todas estas averías o incluso cambiar un motor cambiar el motor de una sprinter tampoco tan nueva pero el 2012 o algo así tengo un amigo ya os he hablado de él Amir que es de Irán lo tengo que cambiar y no sé si solo el motor eran 6.000 euros el motor de la T4 en un desguace igual que el otro creo que pagué yo 500 euros o algo así y había más baratos había desde 300 euros entonces a mí me gustan un poco los cacharros viejos y me dan tranquilidad lo malo es que son menos seguros para mí es la única pega que veo pero en cuanto a reparaciones yo me quedo más tranquilo teniendo algo algo antiguo yo ya digo venga pues creo que del tema del camión bus bueno del bus no he dicho mucho y por qué no me llama tanto me encantan las ventanas es lo único que me gusta el resto no me convence no hay tanto espacio de altura dentro para guardar la moto no sé por qué lo veo más complicado pero vamos no lo descarto seguro que voy a ver porque ya me han mandado algunos colegas algunos buses que meten una moto dentro y tal y veremos el tema de la moto que mucha gente me ha dicho oye homologa tu camper sacó un vídeo que creo que se hizo bastante polémico homologa tu camper por cierto los cracks de Raquel y Luis que homologaron mi camión que ya han venido aquí al podcast que saben muchísimo de esto y que les tengo mucho aprecio y que espero que si homologo este camión lo homologuen ellos pero ellos sacan un vídeo diciendo que no puedes transportar nada que no sea como de camper dentro de un vehículo vivienda no puedes llevar una bici un patinete eléctrico una moto y todas estas cosas pues sí efectivamente pues yo les creo seguro que no se puede pero como muchas veces pues vamos a hacer cosas que que no se puedan te parecerá peor te parecerá mejor no Íñigo tú tienes que dar ejemplos bueno piensa lo que quieras pero vamos esto creo que se ha hecho de toda la vida a la ITV lógicamente iré sin sin la moto pero sí la idea es llevar una moto dentro si no me quedase otra la llevaría afuera pero me gusta más la idea de dentro también es como que digo ostras una cama fija también el único sentido que tienes para tener un maletero y yo para qué quiero tener un maletero si tampoco tengo tantas cosas grandes pues yo quiero un maletero para tener una moto porque esto en realidad empezó al revés empezó quiero cambiar a un vehículo grande tendré que tener una moto pero luego empecé a ver motos de enduro por ahí y me di cuenta que era el sueño que yo tenía de quinceañero tener una moto de monte y tal no sé si recordáis la serie compañeros yo veía a Kimmy con su moto de monte y lo envidiaba lo envidiaba muchísimo pues ahora por fin voy a cumplir mi sueño de la adolescencia y voy a tener una moto de enduro cuando vi estaba con Gonzalo además en Lanzarote y de repente vimos pasar una moto dando un salto por donde estábamos y no sé qué y ese momento no se me va a olvidar nunca fue un clic que dije ya está voy a tener voy a cambiar de vehículo y voy a llevar una moto de monte y sí y bueno va a ser realidad estoy seguro estoy encantado con esto así que sí la moto creo que voy a disfrutar mucho del monte pero bueno pues también lo aprovecharé como medio de transporte pero me apetece una moto para ir al monte no para ir a hacer la compra sabes que por supuesto la aprovecharé tendría que ver por cierto a ver como bueno yo creo que con una mochila y algo más me valdría pero bueno sí una moto estoy pensando una moto de 250 centímetros cúbicos porque me tengo que sacar el carnet sí o sí porque ya sabéis que una moto de 125 con carne de coche solo se puede conducir en España pero fuera no así que me tengo que sacar el carnet pues ya está me sacaré el carnet que creo que suele ser hasta 500 centímetros cúbicos la idea es coger una moto de dos tiempos de enduro de dos y medio que alguien ya me ha dicho ostras cuidado empezar con eso sí efectivamente creo que iré muy muy poquito a poco y tal pero también decir que esto no lo he dicho probablemente aquí pero yo desde los 15 años hasta ahora prácticamente que ando en bici por el monte nunca o sea antes estaba muy enganchado ahora menos pero cuando vuelvo a Donosti tengo aquí la bici en el garaje de mi padre y la cojo y me voy al monte y disfruto sobre todo bajando disfruto mucho bajando y bajar en bici cansa entonces pienso que con la moto va a ser un poco bajar y subir o sea como que voy a poder disfrutarlo todo el tiempo ¿no? tengo muchas 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 ganas de esto ya sé que está muy perseguido todo esto pero seguro que hay sitios donde la pueda usar alguien me decía también tema moto eléctrica por el tema de olores y así ¿no? para una moto eléctrica para empezar mira si por encima que me manda un amigo creo que van 10.000 euros no no estoy buscando una moto yo que sé de los años 90 que me cueste 1.000 euros que si luego no me gusta la pueda cambiar por otra y no me cueste dinero ¿sabéis? esa es un poco la idea con la moto y que la pueda dejar fuera porque mi idea es aparcar en un sitio y que la moto esté fuera siempre con un buen candadito con una armita o con algo pero que la moto esté fuera siempre disponible sí que no la tenga que meter y sacar solo cuando voy a mover el camión que ya digo que será poco o es media docena de veces al año entonces sí una moto eléctrica tan cara no me sentiría cómodo dejándola fuera para empezar y luego el tema del ruido parece mentira a mí me gusta el ruido de la moto a mí me molesta cuando estoy yo trabajando y pasan motos creo que a todos nos molesta pero siempre pienso pero me dan envidia en realidad el ir en esa moto entonces creo que para empezar empezaría así tema de olores pues la idea es hacer un garaje totalmente aislado ¿vale? que no tenga que no pueda acceder desde dentro del camión para así evitar los olores y luego con una con un ventilador que saque el aire hacia afuera como los baños que por cierto el baño seco que probablemente ponga será eso con ventilación hacia afuera también pues esto yo creo que no debería de tener olores ¿no? sobre todo además cuando repito que la moto no irá dentro en el día a día solo para no sé probaré también escuchar un poco como lo viven Oscar y Blanca de vivir en ruta pero sí la idea es un ventilador que esté sacando todo el rato fuera o cuando yo sienta que pueda haber olor que tenga un interruptor que consume un ventilador que un par de estos pequeñitos y que saquen el aire hacia los bajos del camión o algo así no sé no me preocupa demasiado pero mucha gente me lo ha dicho sí y luego también ¿cómo voy a subir la moto? pues probablemente con una rampa y con un winch no sé no sé pero vamos tampoco creo que sea tan 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 complicado visto que mucha gente lo hace una rampita que salga por el lateral del camión y empujando o con un winch que vaya tirando de la moto y la vaya causando luego la idea en el garaje también es que vaya pues el material de kitesurf skates que ahora tengo dos pero no descarto que vaya a tener un tercero me encanta el tema del skate eléctrico me encanta tengo uno de Tomahawk ahora mismo que me flipa o sea no me lo he podido traer aquí a Euskadi y de verdad que lo he hecho de menos no sabéis cómo disfruto y cómo me canso parece mentira un skate eléctrico ¿no? para vagos no, no cansa porque vas en tensión además este puedes ir como por el monte es brutal me encanta alguien también me decía que el garaje lo tendría que llevar atrás ¿no? para aprovechar la plataforma si es que tuviese plataforma y para subir cosas pesadas y tal pero claro no porque no podría aprovechar las puertas traseras que para mí es lo mejor de verdad del Capstar que tengo ahora y seguro que lo será de mi siguiente vehículo si es un camión porque claro el autobús también tiene esa pega que no tiene esas puertas traseras que tanto me encantan a mí el tema de la plataforma y hacer también una terracita ahí ahí me llama un poco más lo veo un poco más discreto pero tampoco no sé porque repito pudiendo abrir las puertas como abro y tal siento que la terraza vale está dentro ¿lo podría hacer un poco más grande? pues igual sí pero para empezar buscar un camión con plataforma ya me limita a eso luego es mucho peso detrás el camión ya me han dicho este amigo que era es mecánico de camiones o era que el peso cuanto más pegado a la cabina mejor pues el depósito de agua el garaje con la moto y todo iría pues más cerca de la cabina atrás me dice que no y luego que estas plataformas que se averían y mucho y dan guerra y tener problemas con eso es una faena entonces creo que si pudiese elegir buscaría un camión sin plataforma que luego encuentro algo que está muy bien con plataforma pues me imagino que genial pero no no me llama también porque no tengo que subir la moto por ahí ni nada como creo que van a hacer los colegas de vivir en ruta bueno y ya voy a terminar con el tema de los miedos tengo miedos tengo miedos ¿por qué? porque esto esta compra este vehículo es decirme que voy a dejar de viajar y claro pues veo que está pasando veo que poco a poco voy viajando menos me voy moviendo sí pero me voy moviendo menos pero me da miedo que llegue ese momento decir ostras que ahora con esto ya no puedo viajar o que ahora o sea es que me entren ganas de viajar de nuevo o sea repito estos seis años cada vez voy a menos pero ¿y si de repente voy a más? pues no lo sé sí ese es el mayor miedo que me da que repito siempre puedo volver atrás o incluso tener una furgonetilla como tengo ahora esta T4 aquí con algo muy sencillito y y pegarme de repente pues dos semanas viajando un montón y viendo y quitarme ese mono de viajar o viajar de otra forma no sé pero me da la sensación como que estoy dando por hecho algo que pues eso que yo que sé que en dos años no quiera hacer lo que hago ahora mismo o lo que está haciendo estos últimos años no sé y otro miedo que tengo es el tema de no conducir como tal porque no me da miedo pero agobio o sea yo por ejemplo pues típico que entres en una calle estrecha que no sé qué que los balcones pues no disfruto ahí conduciendo eso y con este cambio sé que me voy a meter unos embolados de decir ostras es que es mala hora ¿no? pero como lo voy a mover tan poco o es la idea pues creo que ese agobio va a ser muy pocas veces al año muy muy pocas entonces creo que va a compensar pero sé que no voy a disfrutar por carretera y todo eso genial pero más cuando me meta en alguna ciudad en algún pueblo lo que sea que claro la idea por supuesto es dejarlo siempre fuera pero bueno y luego también que me encuentro muchas prohibiciones de vehículos de más de 3,5 toneladas incluso de más de 5,5 toneladas este camión para que usáis una idea igual pesa yo que sé 9 toneladas lo que tengo en la cabeza entonces no podré meterlo en muchos sitios de la altura por ejemplo no me da tanto miedo en cambio del tonelaje sí pero bueno pues lo he dicho va a tener pegas pero creo que voy a tener muchas cosas muy 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 guays así que sí esto es un poco mis miedos me encantaría escucharos a ver como lo veis vosotros recordaros que voy a dejaros el enlace bueno a Emirates gracias por cierto por patrocinar este episodio voy a dejar un enlace también a Camperizando por si queréis buscar un taller para que os haga una camperización a medida con vuestras locuras y no con mis locuras de un baño abierto de todo esto y también os voy a dejar el podcast de María donde hablamos sobre que comprar fútbol de tus amigos y al grupo de Whatsapp que he dicho que por cierto no vais no compartís ahí vuestro número de teléfono ni nada es como no sé es como que me vais a poder seguir a través de Whatsapp esto creo que es bastante nuevo yo no lo conocía mucho ahora estoy investigando y lo creo y está guay viajandosimple.com barra w de Whatsapp así que nada os espero por ahí por Whatsapp y nada darme por favor feedback de que os parece toda esta locura ya siento que este episodio ya ha salido más largo tenía muchas cosas que contar ahora voy a beber agua que me muero de sed os mando un fuerte abrazo aquí desde Euskadi y creo que ya el próximo no no el próximo no pero dentro de poco ya estoy otra vez en Canarias con el buen tiempo y con el fresquito y lluvia que hace por aquí un abrazo enorme chao y y y y y Gracias.